...hondureño, y por eso ha traído división y eso ha traído muerte incluso. Acordémonos, acordémonos, las familias que han perdido por esta polarización, con ese discurso, porque tienen el acceso a esto, a estos medios. Hay que tener mucho cuidado con esa división y lo que genera es atraso. Hemos visto el atraso que hemos tenido. Hoy las Fuerzas Armadas está íntegra, está fuerte, está consolidándose. Hemos abierto las puertas a la Cátedra Morazánica, como le dije, para fortalecer la República. Y, gracias a Dios, a nuestros oficiales retirados en esa honrosa condición de retiro, gracias a Dios a la Reserva también, ellos han permitido, permitieron la apertura al Evangelio, que es la fe, y con el General Morazán es la razón, que eso nace de Dios, todo eso nace de Dios. Esas dos cosas no debemos de olvidar, la razón, darle culto a la razón, sí, pero primeramente a la fe. Así que, nuestro discurso es eso, somos cristianos, somos un pueblo cristiano, no podemos estar dividiendo las familias, en donde pretendemos que generar ese espíritu de caín en un hondureño para que asesine, ya sea con la palabra, ya sea literalmente. Así que hay que tener cuidado y no dar pie a ese tipo de discursos, en donde lo que genera es división de la población hondureña. Gracias. 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 Gracias por ver el video.